Buenos días, hoy me he levantado enferma del estómago, lo que no me pille a mí, vengo enferma de la garganta con un resfriado de leche y ahora cojo y me levanto con el estómago fatal, ¿sabes? Es que no sé de qué será. ¡Gracias! Voy en busca de una librería, porque vi unos libros de Harry Potter, que soy muy fan, un pack de los cuentos estos de Videl El Vardo y lo del Quidditch, y estaban muy chulos porque eran así como antiguos y no me los cogí en el momento porque dije, bueno, va, con lo que me sobre ya el último día me los cojo y ahora no los encuentro, o sea que voy en busca de eso porque no me quiero ir de aquí sin eso. Y la Belén se ha comprado un peluche, te recuerdo. Y no se escucha aquí. Y no se escucha aquí. ¡Gracias! 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 Lo que habéis visto ahora mismo os aconsejo muchísimo que vayáis a verlos, porque se come súper bien, hay un montón de cosas. O sea, nos hemos pasado por allí para comer y os aconsejo que vayáis a comer porque hay un montón de comida y está todo buenísimo. ¡Gracias! 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 Ya yo también. ¡Vamos! Por fin estamos en el forster En el menú me voy a decir que Kathy me mató la hostia. Esto parece una atracción. casi nos matamos subiendo las escaleras para arriba parecía una atracción, madre de noche hemos estado un poco contra la pared la cosa a la vez yo creo subiendo las escaleras pues por fin nos hemos olvidado nos hemos puesto arriba ahí delante de todo y 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